Estamos aquí con un accidente más Aquí en la Madison Otro accidente más Que está pasando aquí ahorita mismo Pasó ahora mismo Esta es la ambulancia Este carro chocó Chocó aquí Aquí estoy ahorita aquí Reportando desde acá Desde la ciudad de Pasey Noviérse Sobre la Hot y la Madison Otro accidente más Bueno estamos aquí En la escena del accidente Que pasó aquí Este carro fue el que está aquí Y con este carro Otro que está aquí Fue aquí mismo en la Hot y la Madison En la mañana acabo de chocar uno Y acaba de chocar ahora otro carro más Hace como dos horas que chocaron Y ahora hubo otro accidente más Aquí mismo Acá mismo No está mismo lugar Estamos en accidente Acá mismo Gracias por ver el video Y ya está mi Aquí estamos con otro accidente más Hace como dos horas pasó un accidente Lo subí ahí en mi canal Y aquí comenzamos con otro accidente Que pasa más acá En este lugar Y reportando desde la ciudad de Pasey Nueva York Aquí es sobre la J y la Madison Acá en la ciudad de Pasey Nueva York Acá reportando con su amigo Sergio El Ranchero Esta es la persona que se lo está llevando por aquí ahorita Están llevando de este carro Los dos carros aquí ¿Eh? Los dos carros aquí Sí, es con este ¿Pero son los mismos familias? ¿No son los mismos familias? No ¿Cómo veo que se van a llevar los dos? Ah, no Este vino uno que lo va a llevar para un local Los dos para que lo arregle Para que no entre seguro Para que no entre seguro Ah, para que no entre seguro Sí, sí Estamos aquí Aquí está el loco Aquí estamos reportando desde acá Y apenas hace como dos horas que pasó otro accidente aquí Sí, no lo sé No lo sé No, ya está uno ahí, ¿verdad? Debían de hacer de poner otro stop más Acá esto y esto Esto en los cuatro Ah, no, aquí no te deuda No, aquí están Pero aquí no ponía la otra No, debían de poner esto aquí también Porque acá no tiene stop Debían de poner esto aquí Y aquí está uno ¿Qué te doy? Sí ¿Qué te doy? Pues normalmente este Porque este venía así Y este tenía que ser el stop Y este no Sí Sí Pero tenía que Yo digo que sería bueno que pusieran esto acá y esto allá Para Casillas Para Aran todos Sí 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 ¿Por qué no? Bueno, está reportando desde acá a su amigo Sergio Sí Fue de esto Sí No Más de este lado Sí, huele Así en el espacio de montarías Ven y Ven y Más déficit Sí Estarán los... ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y la tenía a preguntar que salan? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Muchas gracias! ¿C Verdad? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bueno aquí como les digo reportando desde aquí desde la marison y la joven aquí su amigo Sergio el youtuber como ven se reventaron las bolsas de aire de este carro por el accidente que tuvieron por acá y aquí el accidente que fue aquí también aquí aquí en la orilla y los otros fueron ahí y además un poquito por ahí pues aquí estamos reportando desde acá el próximo vídeo